Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Palabras perdidas de Carilda Oliver Larra No me quejo de lo terrible que asoma Este diente que he perdido es una de sus señales Este temporal que ensordece es uno de sus atributos No hay nada que hacer, no acierto con la clave Ahora se aproxima una página y me toma de golpe Es como un amante súbito que no esperábamos Que nos posee en el temblor del crepúsculo Sin una sílaba imprudente Bajo su magia encuentro a la primera mujer que seguramente fui Estoy muerta, lo sé, aunque salgo a pasear por la calzada de Tirri Y me asombro con sus cariátides Persigo lo que no existe y conozco de siempre Canto la tempestad, soy su hija, su desmemoriada La última de una raza que no ha de dejar descendientes Contraigo cierta mansedumbre cuando me da el sereno en las noches de mar Se me cruza la vista con las flores que invento Con las nubes clavadas a este madero que me tomó por náufraga Vivo de algún trago de lluvia De ese poco de hombre Y siempre tengo miedo De no abrazar a nadie Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene estatua ni pariente La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción Vamos a hacer una canción que se titula Querida Querida decide a tu marido Que lo amó Amó a toda la humanidad La humanidad no lo sabe Estoy perdido El dolor ya pertenece definitivamente a la literatura Y en el universo de las formas Todo es infinito Soy el debo confesarte, el antropólogo de la sociedad contemporánea, vivo entre salvajes, tienen una rara manera de vivir. Ay, 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 Querida, los salvajes te esperan, debes acercarte mortalmente, vivir entre ellos. Son primitivos, solo tienen armas contra nuestros cuerpos. Con la palabra, con la palabra todavía no saben qué hacer. Ay, 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 ay. Algunos te hablarán de la guerra, es una ilusión. Te hablarán de la familia, ese es el pasado. Algunos te hablarán de la ciencia, es la poesía, es una ilusión. Algunos son los peores, casi impurables. Te hablarán todo el tiempo del sexo, la muerte. Debes saberlo, también es una ilusión. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La diversión, la verdadera diversión. No sé cuál es. A veces un rayo devastado de alegría, que cruza el corazón inesperadamente. La mente. La verdadera diversión. 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 desesperadamente, desesperadamente veo agitarse la muerte frente a mí y no le digo nada la miro como se miran las grandes cosas de la vida y no le digo nada cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo y cuando ya no pueda pintar porque se me caiga en las manos y ya no pueda escribir porque me haya quedado casi sin mirada y la mujer desaparezca porque yo ya no tenga corazón todavía aún queda la muerte para amar aún todavía amaré la libertad bravo muy bien bravo les habló el amigo invisible super invisible muy bien bueno, podemos leer algo del libro de Freud y Lacan hablados la clase de psicoanálisis por Norma amenazada ¿cuántas veces me pregunté a mí mismo si era posible el mundo? ¿cuántas veces me respondí sonriente? ¿cuántas veces me respondí gritando? mundo altivo y grotesco te podremos en principio nos aconsejamos tomar distancia de los recuerdos infantiles conocer el amor hablar leer algunos libros escribir algún verso y eso fue todo después el tiempo nos llevó de la mano escribiendo por el camino de la muerte a los sobrevivientes más allá de modos y modales nos otorgó un sexo una palabra somos esas caricias provenientes de las noches más negras un incalculable amor en medio del desastre aprendimos rápidamente que sin mencionar a Dios es absolutamente imposible saber de quién es el tiempo a quién pertenecen las horas los recuerdos de las horas pasadas la ilusión de las horas por venir a quién las horas del amor los vericuetos del tiempo del amor a quién pertenecen espero saber acogerme sin vergüenza a mi destino viví entre ellos soy un grupo varias personas tengo las palabras de todas las clases sociales posibles en este tiempo fui todas las enfermedades toda la peste y toda la gloria posible soy el más indicado para decir para empezar a juntar lo que la dictadura en su afán de reproducirse ha separado pretendemos una página en blanco permanente ese ha de ser nuestro lecho de amor y también nuestro campo de guerra y para que a nadie en principio se le ocurra pensar sobre lo que es digo el hombre es escritura el resto sin violencia ganado taciturno esperando morir en alguna quietud escribiendo robándole horas a la vida así hemos vivido en nuestra vida os invitamos a vivir con nosotros en una página entre palabras combinadas por muchos la poderosa muerte unida a los vocablos más sutiles el cruel espanto el dolor más extremo besados por la luz el verso más antiguo ahorrado en tus cabellos entre palabras por túneles secretos hacia lo no sabido transmitir el psicoanálisis amar definitivamente la poesía solo después sabré solo después sabremos cuando lo irremediable pregunte por sí mismo cuando la muerte venga anudada en un punto cuando el baile sonoro de los días detenga su mirada vendrá de nuestra vida los saberes y ahí ya no seremos esto sino lo he escrito muy bien muy bien hablados uno no se agota este libro no se agota hay que leerlo tiene todos los discursos y todo el pensamiento inicial las tesis teóricas también están aquí bueno adelante muy bien ¿y ahora? ¿y ahora? ahora un secretito a ver a ver cuéntanos ¿cómo has traído algo de actualidad Elena? bueno de actualidad es que ayer el grupo 0 celebró un recital poético homenaje a la recientemente fallecida poeta cubana Cali Líder Labra muy amiga nuestra muy admirada poeta y bueno ayer le hicimos ese homenaje que bueno no es la primera vez que hemos leído sus poemas que hemos recitado le hemos dedicado programas y lo seguiremos haciendo como bien decía ayer la amamos ha fallecido a los 96 años después de una vida ella vivida y transmitida bueno con un montón de libros publicados claro que en su escritura ella está viva sí además lo hemos visto hasta con el poema que leyó bueno con un pequeño ejemplar digo que enseguida ves esa vida que palpita y esa vida cotidiana además bueno acabas de decir menaza el hombre es escritura claro eso leímos recién la escritura nos sobrevive y también la actualidad es que estamos de celebración porque celebramos el 52 cumpleaños y lo hemos celebrado hoy con un asado como le gusta a nuestro amigo Mendizábal sí claro con el Mendizábal un asado riquísimo en casa de Poetas y Miguel Oscar Menaza y de Olga de Lucía que bueno que hemos pasado una velada excepcional que ahora continuaremos con ustedes la velada no continuamos la tarde sí la tarta la tarta la tarde la tarde la tarta para brindar muy bien y estamos ya con los preparativos de los cumpleaños que están por acá muy importante un secreto del libro los secretos de un psicoanalista Miguel Oscar Menaza secreto número 220 ¡cuántos secretos que tienen! hay muchos psicoanalistas 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 y ya toda un punto eso tengo que ser un punto tirado por mil cadenas en mil direcciones diferentes más que cuerpo lo que necesito para enfrentarme con los antiguos modelos de generar una sociedad es haberme disfrazado alguna vez haber dicho yo soy otro haber dicho que no no quiero ese bocado que me corresponde tener la mirada traspasada para siempre por algunos versos y si no es así muere el padre y con el tiempo morirá el psicoanalista y como siempre algo se organiza después de una comelona se comen la ley para cometer algunos crímenes pendientes para luego culpabilizados imponerse una ley imposible de ser sostenida en presencia de otros su madre ha ganado nuevamente su corazón ella está muerta la hija de la madre y el hijo de la madre no son en ese momento sin otra cosa que las dos hijas de la madre no existen los hombres no hay diferencia no hay diferencia si está antes de la de dónde claro solo hay madre la hija está muerta dice no la madre la madre está muerta y la hija y el hijo son dos hijas se comen la ley para cometer algunos crímenes pendientes para luego culpabilizados imponerse una ley imposible de ser sostenida en presencia de otros su madre ha ganado nuevamente su corazón ella está muerta la hija de la madre y el hijo de la madre no son en este momento sino otra cosa que las dos hijas de la madre sin padre porque ella lo mató al principio ¿no? el padre está muerto es la ley ella es la ley pero es una ley imposible de ser sostenida ¿qué es la ley? ¿cuál es la ley? hay una ley ya la madre pero está muerta la ley está muerta dice no hay padres ¿cómo le va a sentar la comida a ellos? digo atende por este ¿por qué? por skype por whatsapp por teléfono por carta así que pueden llamar desde américa latina exactamente y ser atendidos a través de estos métodos modernos ¿no? en castellano en inglés y en francés no digo nada psicoanalistas en formación permanente en la escuela de psicoanálisis grupo 0 si quiere vivir mejor el invierno comience ya su psicoanálisis teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 y recuerden no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse bueno 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 a ver ahora que viene ahora un poema tratamiento de la sordera también es con psicoanálisis no solo confía en su audífono confía en su inconsciente porque el que no tiene inconsciente no escucha nada nada ni se entera y por muchos aparatos que te pongas ¿no? muy bien que interesante eso ¿no? claro y si que escuchan la mitad sin inconsciente la otra parte te la perdés siempre no sea revoludo que al final se le queda esa cara comience su psicoanalisis bueno venga joda que si lo sigo cumplir 74 años del libro notas diálogo redes sociales flamenco tango y poesía de Miguel Oscar amenaza cumplir 74 años diciendo la verdad de algún encadenamiento me libera tal vez del tiempo tal vez del amor diciendo exactamente la verdad no sé qué significa cumplir 74 años nunca supe qué significa el amor pero me la pasaba todo el día haciendo el amor y enamorado así sin comprender hice el amor así sin comprender pasan los años y un día se cumplen 20 años y al otro día se cumplen los 80 y así sin comprender llegamos a la muerte bueno alguna vez y la hará claro a los 96 a los 100 a los 200 pero un poco antes de morir nos damos cuenta de que le debemos al mundo tantas cosas 74 años y aún cuando me miro en el espejo solo alcanzo a ver el brillo de mis ojos el resto de mi cuerpo no lo veo nunca lo muestro es verdad lo comparto pero nunca puedo llegar a ver mi cuerpo en el brillo de los ojos me digo no quedan huellas del pasaje del tiempo pero en el resto del cuerpo si quedan el alma no se arruga pero la vida si el alma si existiera si hubiera alma el alma os digo puede ser inmortal la vida el cuerpo duran pero poco todo lo que pasa cae en el cuerpo y lo daña lo debilita lo contagia y el cuerpo ya muy débil tiene que soportar que su propia alma caiga sobre él cumplir 74 años de algo me consuela no todo el mundo cumple 74 años y vive yo en cambio vivo la vida intensamente escribo poesías hago el amor y sueño el resto no lo voy a escribir todos ustedes ya lo saben próximo cumpleaños de amenaza 78 años próximo cumpleaños de norma amenaza 80 años perdona doctora que clínica estética va usted a la clínica estética del trabajo y de la ciencia y del estudio y de la poesía no tienes votos aquí no no tengo ni votos y de psicoanal y cirugía son palabras nada más las que me desarruban es decir que cualquier persona un poco desorientada en este proceso de crecer de envejecer puede contactar con un psicoanalista para ver cómo puede hacer para sostenerse el día para cumplir años sin envejecer sin convertirse porque el alma no se arruga lo que se arruga es el cuerpo a veces otras veces se arruga menos pero un poquito se arruga muy bien bueno genial y ahora yo con la canción sí dale estoy contento de tanto haber amado de tanto haber llegado al confín de los restos contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los vapores del silencio al vivir lujurioso de la carne y el fuego la esplendida y loca pasión de las palabras contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas manchadas por amor fue un siglo fue un siglo de locura crecimos en todas direcciones odio y amor se agigantaron la pobreza llegó hasta la riqueza la necedad y la bella locura poblaron monasterios las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios de su afán de morir el hombre inventó virus que ataca con fervor el pensamiento después hay que decirlo en el corazón de la música este siglo se rompió la guitarra el violín en las guerras fue lamento que volando hacia los cielos alcanzaba el dolor la trompeta fue aúñido y el aúñido fue canto hasta el sax sobramaba alguna piedad hubo tambores de locura este siglo que explotaban sonando como esferas de luz de la mujer y yo el poema 4 nos mirábamos a los ojos y nos decíamos hoy daremos la vuelta al mundo en 80 besos y nos aferrábamos a cualquier ilusión y volábamos más allá de las nubes hacia el centro galáctico del amor y surgía el poema después cuando volvíamos volvíamos cayendo a velocidades inauditas el choque de los cuerpos contra el viento veloz nos ponía contentos y algo nos excitaba después caíamos sin más en un amor cualquiera ese es un amor terrestre decíamos aprendidos un amor vulgar sin límites por eso es que no existe después de los viajes al cielo y de las estrepitosas caídas quedábamos impresionados de nosotros mismos quien en nosotros pudo ese amor sublime quien fue en mí el fuego de tus besos quien en ti amada voló tan alto como el cielo quien diluyó nuestros cuerpos en la palabra amor que fue lo que pasó en el mundo mientras nosotros hacíamos el amor tal vez un eslabón del hombre se ha roto para siempre seguramente amado le dije con ternura incipiente alguien murió de más alguien vivió de menos seguramente te darás cuenta que mientras hacíamos el amor fueron condenados los hombres justos y fueron puestos en libertad los gobernantes a él hubo un momento en que mis reflexiones le parecieron un poco exageradas y sin mirarme francamente a los ojos intentó decirme hubo gobernantes que fueron condenados y hubo hombres justos que luchando consiguieron su propia libertad y mirándome con algo de desprecio hombres como yo que lo dieron todo para la libertad y no me quejo ni simulo estar demasiado vivo pasó lo que pasó y nuestro amor fue la raíz del tiempo tenemos aquí a muchos amigos que nos mandan sus cariños un saludo y así ya Julia Cámara dice excelente canción que para María Cecilia Beretta dice qué lindo grupo muchos cariños Clemón siempre cantando con tanta fuerza los poemas de Miguel María Pérez bendizaba el Oscar buenas tardes amigos Fidel Mara Red Armando Reno buenas tardes a tutti Yolanda Calzoni ah bueno me perdí el paso Magdalena Zaki Manuel Bobby Pérez de Andrés Carlos Fernández dice ánimo familia sois los mejores felicidades llame la fila y regale bueno son portables au premier plan ¿eh? en traducción en traducción habla de ti Silvie Francesco Ricardo Perro Ángel Ochoa bueno todos encantados por Clemón feliz cumpleaños feliz cumpleaños gracias muchas gracias a por mucho más 52 más por lo menos estás en la mitad de la vida Tienes que tomar medio ciclo ¿no? sí tenés que tomar la curva ¿qué curva? la curva la otra curva la otra curva de los 52 restantes con el 52 y otra curva de 52 me gusta la chica que viene a su móvil feliz cumpleaños Clemencia gracias bueno yo he traído ¿qué has traído? una editorial del indio del Jarama número 5 es una revista que se hacía en el grupo 0 en los años 92 del 92 al 97 del 92 al 97 es decir que aguantó 5 años 5 años de trabajo y es una revista maravillosa ¿cuánto salía esa revista? aquí justamente lo va a decir voy a leer la editorial de este número que está genial entonces el número 5 es una revista muy jovencita todavía y dice estamos al borde de una hazaña con este número 5 de la revista estamos solo a un número de cumplir con los requisitos del primer año de vida una vez cada dos meses hacen seis números por año no solo estamos cumpliendo sino que también estamos realizando más de cuatrocientos suscriptores más de doscientas revistas de canje más de cincuenta psicoanalistas casi cien poetas y pintores así lo atestiguan y no solo América se abre a nuestras conclusiones sino que Europa comienza a darse cuenta que sin el indio del jarama ha de ser muy difícil entender los nuevos tiempos ahí vamos el comunismo cayendo por las laderas de la desnutrición el cristianismo atascado en sus contradicciones empresariales como bien lo ha demostrado la operación que debieron hacerle a su cabeza visible el capitalismo enloquecido extraviado porque a nadie le toca lo que le debería tocar y ya nadie tiene lo que debería tener lo que sobra no puede ser distribuido porque se pudre antes y lo que se distribuye no alcanza ni para la mitad y esto consecuentemente produce una baja en la producción y nacer ya es casi imposible y como decíamos en nuestra más tierna juventud cuando todo está destruido o a punto de destruirse la única posibilidad es poética y nosotros venimos a ofrecerle al mundo esa posibilidad mientras nosotros apostamos que del 92 lo único que quedará somos nosotros los lacanianos y parecidos intentarán nuevamente en un país hispano y americano averiguar si la transferencia es del fantasma o es del amor o si bien la transferencia puede ser reemplazada por la política editorial de ir publicando muy despacito las obras del muerto para que siga vivo o en definitiva si para un lacaniano o parecido la verdadera estrategia de la transferencia es con el padre muerto ya que no sólo la detención institucional data del 81 año de la muerte de Lacan sino que al ocupar el lugar de yo soy el uno alguien a quien el propio Lacan no le había permitido ejercer como psicoanalista el sistema lacaniano en su totalidad interrumpió su psicoanálisis de lo dicho anteriormente se desprenden con facilidad los inconvenientes actuales de dichas formaciones imposibilidad de generar la escuela incapacidad de producir trabajo absoluta falta de creatividad en la escritura y por último para poder seguir con nuestras cosas decir que para los lacanianos o parecidos no se trata de la ausencia de ser sino cosa terrible de la ausencia de interpretación es decir una comunidad sin deseos porque para que los haya alguien tiene que quedar en posición de poder interpretarlos cantanta política universitaria no queremos olvidar decir que el déficit del estado español está a punto de batir todos los límites y que la ejecutiva socialista le pidió de rodillas al presidente que no le apretara más los huevos al pueblo español que un poco ya le dorían y que ni siquiera en Europa ya pasaban estas cosas también queremos dar a entender que los descuartizamientos son cosas del pasado pero igual nos preguntamos ingenuamente claro está ¿por qué somos ingenuos? si a Yugoslavia no le están haciendo lo mismo que a Irak valga mi Dios semejante comparación o peor aún justo a nosotros que somos tan europeos con tanto nacionalismo con tanta mierda nos quieran hacer lo que le hicieron a Tupac Amaru este verso es la mano derecha de Tupac Amaru este verso es la mano izquierda de Tupac Amaru este verso es la pierna derecha de Tupac Amaru este verso es la pierna izquierda de Tupac Amaru este verso es el caballo atado a la mano derecha de Tupac Amaru Este verso es el caballo atado a la mano izquierda de Tupac Amarú Este verso es el caballo atado a la pierna derecha de Tupac Amarú Este verso es el caballo atado a la pierna izquierda de Tupac Amarú Este verso es el látigo que espantó los caballos de la derecha Este verso es el látigo que espantó los caballos de la izquierda Este verso es nada, es el grito que desgarró la tierra Este verso es los cuatro caballos reventados Este verso es el cuerpo despedazado de Tupac Amarú Este verso es el último verso y está muerto Un apoyo a Milagro Sala que es una gremialista de Tupac Amarú que está presa hace no sé cuánto tiempo y que le dieron de alta en el hospital, la están maltratando un montón y ella lucha para defender los derechos de los indígenas en esa agremiación que se llama Tupac Amarú y está presa Mirá a Milagro Sala Mirá a Milagro Sala Bueno, un apoyo a Milagro que ahora otra vez la sacaron de la cama y la llevaron a ir a tener una entrevista con el juez La levantaron de la cama y el pijama fue acupado Esas cosas, viste, hay un atropello ¿Una canción? Una canción, a ver, estoy preparando una canción de llantos del exilio Está en preparación, en construcción, aviso pero me va a ayudar sacarla un poco a la luz porque si no... Sí, sí, dale, dale Los rusos de conejillos de india Claro ¿Cuál es? A ver, cumplir 60 años prisionero Prisionero soy de una larga condena porque la palabra no otorga libertad Digo huella y huella se hace carne en mi arrugas con el tiempo dolores del amor Huella te digo y existen los caminos Huella de mí, al menos en soledad algún sendero, algo habré conocido algún paso habré dado al comenzar Huella del alba anuncia que el sueño terminó que viene el universo, la mujer y el hombre que el mundo todo viene para hacer poesía y la vida ahí viene que se terminará Digo arbol y el verde forja mi realidad verde al corazón de las mujeres ¿Qué suena? Es una alarma Ancia, anciana ¿Puede una alarma vuestra? Uy, se perdió ¿Bueno? No, a mí le ha visto porque gritamos con el cantor de la mancha de San Lorenzo y yo... Hola ¿Puede una alarma? 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 No, pero eso no Que la chica se quedó encerrada en la sensación ¡Oh! Bueno ¿Y entonces? Digo arbol y el verde forja toda mi realidad verde al corazón de las mujeres ancianas ponen el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio y cae hasta llegar a su verdad de musgo verde que se detiene para que el mundo se piense florecido húmedo e inquietante verde de amor muriendo sobre la hierba Digo decirle a amor botones de cataratas de mundo se hacen plenas las palabras La mujer que nada en mi veía al hablar vio de pronto una luz en mi mirada mirada de fiera selva correllada de luz mujer decir mujer abrir ese destino ennoblecer el llanto encumbrar el amor poner galet gazelas en el andar del caminante bueno hasta aquí voy a ir preparando todos los fragmentos muy bien muy bien luego vamos a ver el antes y el después muy bien muy bien está bien muy bien está bien va a quedar muy bonita va a quedar muy bonita bueno yo quiero un poco más de un poco de color rosa si lo de la tarta no sé tú me ha ofrecido y no sé debe ser que estamos a dieta pues sabés que hay una persona que debe estar muy angustiada dentro del asesor y qué quiere que cantemos una canción no 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 misma me siento así me siento así me siento tan solo yo sigo ocupada de llamar ok de llamar ahí a la gente para que vengan a la derecha tenemos el servicio de que adentro de la puerta adentro del asesor esta el numero de bien exhibición la verga ¿estas bien? ¿estás bien? ¿tienes un libro? ¿hay oscuridad? ¿hay luz? siéntense en el suelo muy bien bueno estamos en vivo como siempre una pareja hizo cosas extrañas adentro de un ascensor el único que lo quiere es que para porque ya comido mucho hay otra casa parecida ¿quién quiere la bonita? yo no, no, tú no ponemos en una sorqueta ¿no? bueno, ¿qué? ¿no hay más nadie para leer algo? ¿no? 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 por ejemplo... se ha abierto y dice no, me voy a probar no, me voy a probar ¿como? ¿como? así es ¿estabas en el aire? sí, claro porque eres un monetor claro volver, 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 volver hundirme la lujuria de ese canto hundirme hasta no poder más le dejaba la soledad y no, me voy a probar atados a mis vicios atados por mis vicios las órbidas cadenas me oculto para no ser el vuelo de los pájaros el rato de la muerte llegó por fin a la ciudad y en el sur dirán es el poeta sobre la mala guerra y llegó para la ciudad acompañado por la muerte volver, volver, volver hundirme la lujuria de ese canto hundirme hasta no poder más le dejaba más soledad viste lo que fue el morir no fue nada comparado con esto volver, volver, volver hundirme la lujuria de ese canto hundirme la lujuria de ese canto hundirme la lujuria lujuria de esa gran Fugó días y noches que no encontraba consuelo y los versos se agolpaban como caballos humillosos en mis manos y de mi boca brotaban las palabras como cámaras de fuego esos días, esas noches donde la página escrita era el único sobreviviente Volver, 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 hundirme en la orgullo a ese canto hundirme hasta no poder más dejando la soledad triste lo que fue morir no fue nada comparado con esto volver, volver, volver hundirme en la lujuria de ese canto hundirme en la lujuria de ese canto en la lujuria de ese canto no, pero tengo todo esto está muy rico bueno, dame una gotita está mejor ahora, ¿no? como se dice así, así esto no engorda nada, ¿eh? es que no engorda nada que rica, que rica es de leche ¿quieres un poco quepa? sí, pero una milésima milésima te lo voy a dar milésima bueno, ¿qué viene ahora? ¿la agenda o qué? bueno, la agenda la agenda es que ya se nos ha acabado el rollo del verano estamos en septiembre y que ya retomamos la actividad hemos recordado durante todo el verano y que estamos muy contentos ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva septiembre! ¡Viva! vuelta al trabajo, vuelta a la actividad normal del estudio, de los recitales esto de la normalidad en nuestro caso no se sabe y tenemos la primera cita de la temporada que es, no ha sucedido es el 15 de septiembre a las 12 de la mañana cita ineputible para todos los que estén en Madrid y los que estén fuera que vengan porque tenemos en la biblioteca Eugenio Trías de Madrid en el Parque del Retiro ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! la presentación del libro Cássima Autobiografía de Cássima Premio Nobel el último libro publicado por Miguel Oscar Menaza y tenemos ahí el acto de, bueno, de presentación y acto de inauguración de la temporada así que es un evento muy importante es sábado, un sábado de mañana a las 12, resuelven los horarios se vienen para el Parque del Retiro y damos la bienvenida a este libro y bueno, hay que felicitar a ese autor por esa publicación y por esa vida que nos está dando ahí por caprichos porque estaba preparando ya el número 2 y a los amigos argentinos lamentizabalos todos los amigos que a esa hora estáis durmiendo deciros que va a estar grabado que se queda, que lo vamos a emitir por Facebook que lo vais a tener ahí para verlo cuando os despertéis algunos sabemos que va a madrugar para verlo Bueno ¿Alguna verdad? ¿Ya has? Bueno ¿Y entonces ahora qué? Ahora la lujuria del sexo Ah Vale Porque como nosotros no somos nada lujuriosos No nos gusta comer ni nada Pues a cantar Un, dos, tres El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo humana cosa Que cada tanto aflorar Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De hirio y fuego Danza en este compás Que viene Te desborda